donde he competido con competidores de Santa Fe, Córdoba y Rosario. Y luego de individual hemos luchado por equipo que son diferentes pesos, somos cinco masculinos de diferentes pesos. Soy liviano 66, 73 kilos, 81, 90 kilos y más de 90 kilos. Es la división de pesos donde luchamos por equipo. Hemos luchado con Metropolitana, con Buenos Aires y en la final hemos luchado con el local, con Córdoba. Y ahí nos consagramos campeones de vuelta porque en la apertura en Boca Juniors habíamos ganado también el campeonato por equipos. Bueno, es una linda performante, el chudo aquí en Santiago. Entonces, da pauta de eso, por los triunfos que han obtenido. Así es, venimos de una recesión, cambio generacional de hace tiempo, de hace cinco o diez años que nos veníamos teniendo a nivel grupal, digamos, a nivel federación, participación. Solo por judoka de nivel personal estábamos representados. Así que a partir de ahora, desde el año 2018 y 2019, la federación ha sido presidida por Gregorio del Pino y donde ha empezado a ver sus frutos el trabajo de él con su comisión, la verdad, trabajando para el crecimiento del chudo, tanto en haciendo eventos bastante promocionables para las categorías, trabajar de manera mancomunada y, bueno, y de esa manera, la verdad que se ha ido creciendo, creando base sólida, como decimos, desde la parte de arriba hacia abajo. Y, bueno, tal es eso que, por ejemplo, en esta comisión, después de 20 años, de 25 años, se va a volver a realizar el campeonato nacional de todas las categorías aquí en Argentina, perdón, en Santiago del Estero, en el nodo tecnológico en el mes de noviembre. Ah, qué lindo. Sí, después de 25 años, así que es una buena gestión. Qué buena posibilidad, digo, para los amantes del chudo y para aquellas personas que no conocen el chudo, que puedan ir a ver también, a vivenciar esas competencias. Sí, la verdad, van a venir, digamos, los representantes internacionales que tenemos, los entrenadores nacionales que en este momento están comandados por Pablo Pareto, van a venir, van a tener su presencia aquí porque es un torneo puntual para las elecciones que se están preparando para los Juegos Olímpicos de París, así que va a ser un torneo bastante lindo como para ver y promocionar y que conozcan el chudo, la competencia de la gente que no lo conoce, así que va a ser muy lindo. Así que están todos invitados. ¿Tendrá la peque? Viene, viene, sí, sí, ella es centradora nacional, así que viene a ver los chicos que compiten para sus evaluaciones. Claro, qué bueno. ¿A partir de qué edad se puede practicar el chudo? Bueno, nosotros aquí en el Fénix empezamos de dos, de dos años bien estimulados, en realidad de tres, sí, sí, pero bueno, hay chicos de dos que están bastante adelantados que se los reciben, hasta seis años hay un turno, después de siete años en adelante hasta los doce hay otro turno y después de trece, catorce años en adelante el turno de mayores, adultos. ¿Desde todos los días o...? Todos los días, sí, de lunes a viernes de siete y media, ocho y media, diecinueve treinta, veinte y treinta y los varones tenemos, perdón, y los adultos tenemos horarios variados por las cargas de entrenamiento. Claro, claro, claro. ¿Dónde funciona Fénix? En la Colón Sud, veintiséis ochenta, Barrio Tradición. Bien. Tenemos nuestro gimnasio ahí. Si quieren alguna información, ahí Jorge le va a explicar en nuestras redes sociales. Ajá. Sí, el dojo está situado en Barrio Tradición. Es dojo, ¿no? El dojo, sí, sí, sí. Vamos a hablar, claro. Es el lugar donde se practica el arte. Claro. Bueno, el chudo es un arte japonés creado por el maestro Shigoro Kano y ha sido creado como un sistema educativo en Japón, donde nosotros lo que tratamos es volcar a los niños esa inclusión en el deporte y enseñándoles los valores que nos ha volcado el maestro Shigoro Kano a todos los yudokas. Nos pueden seguir en la red de Fénix Judo Team, tanto en el Instagram como en el Facebook. Tenemos toda la información ahí. Y como le dice José, tenemos diferentes, está segmentado las clases para los niños y bueno, los esperamos, los esperamos a todos los que quieran conocer lo que es el judo, lo que es este deporte, lo que es este arte, que es muy lindo. Bien, ¿hace muchos años que lo practicas vos? Sí, desde los 7 años, ya hace 32 años que estoy practicando judo, toda la vida. Una vida. Sí, si viene de generación, mi papá ha sido yudoka, nos ha inculcado a nosotros y bueno, nosotros, yo tengo mis hijos y ellos también son partícipes de todo esto. Sí, viste que ahora el tema, bueno, está el taekwondo por un lado y el judo otra vez está levantando, como bien decías, ¿no? Bueno, no sé si será una cuestión de, como bien decías, de una comisión donde se ha ocupado más de promocionar, de promover el deporte, pero lo importante es que es una linda alternativa también, ¿no? Para los chicos de ir a aprender. ¿Ustedes han visto ese crecimiento en estos últimos años? Sí, nosotros hemos pasado todos los años de gloria, digamos, los años duros y ahora en este cambio generacional que son ahora un grupo joven con muchas mejores energías, muchas más ganas innovando, nos hemos dado cuenta que es un tema de cambio generacional donde en un momento se ha detenido por no hacer ese cambio, entonces ahora nos hemos dado cuenta ya desde la parte, antes estábamos muy abocados a la competencia, nosotros no veíamos esas situaciones, pero ahora ya desde otro punto, desde el lado de dirección técnica, dirigencia alto, nos hemos dado cuenta que estamos especializándonos en otros, capacitándonos en otras áreas y nos hemos dado cuenta, hemos hecho ese análisis y pasa esa situación, ojalá que ahora lo podamos lograr, digamos, hay muchas academias, hay muchas promociones en eventos, hay una liga donde permite estar en constante competencia, donde permite estar a los chicos bastante capacitados cuando van afuera a nivel nacional e internacional, tanto así, tanto como árbitros también, que los árbitros están trabajando muy bien y eso nos va fortaleciendo, es más, en este momento al nivel norte, Santiago es el lugar más atractivo que tiene el norte argentino en la parte de judo, tanto en dirigencial como competitivamente, así que ha sido así, lo estamos notando desde este punto. Bien, ¿en noviembre cuándo es la competición? ¿Hay fecha? Sí, desde el 23, del 23 al 27 de noviembre, que es de jueves a domingo, así que vamos a estar, vienen las 25 provincias, siempre vienen invitados, Chile, Uruguay, así que va a estar muy lindo. Bueno, bueno, vamos a estar en el pera, entonces. Seguro, seguramente. sí. Bien, chicos, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, mandarles saludos a nuestra madre que siempre los ve a ustedes, todas las mayores, a Edith, así que bueno. Edith, un saludo. Le mandamos un beso grande para Edith. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por atendernos como nos han atendido, la verdad, muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir promocionando lo que tiene que ver con el judo para que siga creciendo nuestra provincia. Gracias, chicos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, estamos compartiendo entonces a José y Jorge Peralta, sí, bueno, forman parte de este equipo que ha participado también en esta competencia en Villa María, provincia de Córdoba, trayendo una cantidad importante de premios. Así que bueno, en buena hora desde lo que es el dojo Fénix, sí. Exactamente. En Colón Sur, funciona. Así es, lo encuentran en redes sociales también para cualquier tipo de dudo o consulta. ¿Cómo era que lo encontraban en redes? Fénix Judo Team. Bien, Fénix Judo Team, así, muy fácil, lo encuentran por cualquier tipo de dudo o consulta. Los que quieran empezar a practicar judo lo pueden hacer. Momento de compartir un poquito de música, ¿les parece la pausa? Cortita, ya volvemos.